Hola, señores, sigue el toque de queda en el mismo horario. El presidente Luis Abinader dispone este viernes mediante el decreto número 6191 la extensión de todas las medidas vigentes para combatir el COVID-19 y que forman parte del estado de emergencia declarado en el país por la pandemia. El decreto del Poder Ejecutivo mantiene vigente todas las medidas de distanciamiento social y los horarios de toque de queda desde el martes 9 hasta el lunes 22 de este mes de febrero e indica que en su momento las autoridades revisarán las medidas. Recuerda que las medidas contenidas en el decreto 3721 establecen que el horario de toque de queda en el territorio nacional de lunes a viernes es de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, mientras que los sábados y los domingos es de 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana y precisa que el libre tránsito de lunes a viernes es hasta las 10 de la noche, mientras que los sábados y los domingos es hasta las 8 de la noche. ¡Sigue el teteo! Seguimos contentos porque ya no estamos tan presos, pero debemos saber también que debemos seguir cuidándonos y cuidar a los nuestros, a nuestros mayores y a nuestros niños sobre todo. Como yo dije al principio que pusieron este toque de queda a las 10, que iba a dar más resultados. ¿No entienden cuánto? Que a la persona le gusta llevar, a muchas personas le gusta llevar a la contraria. Pero gracias a Dios la gente en este nuevo toque de queda, en esta nueva medida han sido más prudentes porque entendieron que debían serlo, debemos ser más prudentes. Señores, nos trancaron el 31 a esa hora por nuestra imprudencia y por nuestra malcriadeza. Gracias a Dios que entendimos la lección y que se está respetando a la medida de lo posible estas medidas del toque de queda. Es así, es así, ¿no? Y la gente debe saber que es cuidándonos que están y cuidándonos los más mayores, que son las personas que tienen más riesgo. No, tú estás feliz si por ti fuera tú dejaras que el toque de queda se quedara la vida entera porque tú estás buscándote lo tuyo. No, es que yo estoy informando y eso no debe ser de gratis, es lo que pienso. Estás felicísimo. No, feliz no, porque arriesgar la vida no es felicidad, no, ni andar en un motor de las 24 horas por mí que lo quiten. En estos días le entraron a pedra a ustedes. Ah, y tiro. Claro, no, no, mi trabajo que es la animación. En el código, te digo muy bien. No, la animación de noche, la fiesta que es mi trabajo, ¿no entiendes? Ah, no, llegaba aquí coño con los ojos como ese bombillo. ¿No entiendes? Entonces es mejor yo estar animando. Ay, comenzó la horqueta, requita, requita, requita. Que yo traía un motor de ahí, dale, yo voy a la pala, cuidado, güey. La volanta. No, 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 pero qué bueno que entendimos la elección. El dominicano tiende a entender las cosas cuando le jalan las orejas. Gracias a Dios las entendimos. Se ha respetado, se han respetado estas nuevas medidas. Y en vista de eso, entonces, no las ratifican y no las ponen en el mismo horario. Y qué bueno. Claro, claro, porque la gente también y los comercios. No, porque qué bueno, porque no solo los comercios, los informales, sobre todo, que los sábados y los domingos tenían que trancarse a las 12, quizás sin conseguir lo de darle. Esa fue fuerte esa a las 12. Quizás sin conseguirle lo de darle con qué alimentarse a su familia, con qué cenar, con qué comer. Entonces, esas medidas estaban muy estrictas. Gracias a Dios entendimos que debemos respetarlas. Y así, entonces, nos dieron este premio de extenderlo un poquito más. Claro, claro, así es. Pasamos a otra información.